Nosotros tenemos una palabra que quiero predicar. Es bien breve, de aquí Sonia, ponte de pie. Sonia cumplió el año ayer. Casi se nos olvida, Dios te bendiga. El tiempo ha avanzado, ¿verdad? Y queremos ir adelante, quiero que usted se ponga de pie conmigo. Abre el libro, el libro de Lucas, capítulo 11. Lucas, capítulo 11. Y después que tenga Lucas 11, 34, 36. After you have Luke 11, 34 to 36. También me voy a buscar Mateo 6. You're going to also look for Matthew 6, verse 22 to 23. And with one finger you're going to hold it. Porque inmediatamente que le hago Lucas 11. Because after we read Luke 11. 34 to 36. 34 to 36. Vamos en un momento a Mateo, capítulo 6. We're going to jump to Matthew 6. Y vamos a leer el 22 y el 23. And we're going to read verse 22 and 23. A su nombre, Gloria. Gloria a Dios. Damos gracias, muchas gracias a Dios. We give thanks to God. Por el cuidado de ustedes y hacia los pastores. Créanme, hermano. For the way you guys take care of the pastores. Nunca encuentro las palabras que quisiera decir. Pero usted conoce mi corazón. Y usted sabe como yo los amo a ustedes. Y créanme que agradezco. De todo corazón, el cuidado de ustedes a nuestras vidas, hermano. Créanme. Gloria al Señor. Aleluya. Hay unos hermanos, unos tres, cuatro, cinco hermanos que se han acercado a nosotros. Y han tenido a bien. Darnos una ofrenda. Y créanme que se han dejado abusar por Dios. A su nombre. Lucas capítulo 11. Lucas 11. Versos 34 y 36. Versos 34 y 36. Voy a hablar poco hoy. Lo estoy diciendo. I'm going to talk a little bit today. I'm saying. Pero quiero que me atienda bien esta palabra. I want you to pay attention to the word. Porque si usted sigue la línea de todos los mensajes que Dios ha estado trayendo a la iglesia. Porque si usted sigue la línea de todos los mensajes que Dios ha estado trayendo a la iglesia. Son mensajes. De exhortación. De exhortación. Mensajes para que tomemos cuidado. Mensajes para que crezcamos más. Messajes para que crezcamos más. Todos los que he mostrado trayendo en todos estos tiempos. All that we have been bringing all this time. Vamos a darle la palabra. Lucas 11. Primero en inglés y después en español. Uno y yo nos vamos a estar leyendo. Y yo. A la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y un pueblo en victoria dice, Amén. Your eye is the lamp of your body. When your eyes are good, your whole body also is full of light. But when they are bad, your body also is full of darkness. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también todo tu cuerpo está en tinieblas. See to it that then, that the light within you is not darkness. Mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tiniebla. Therefore, if your whole body is full of light, and no part of it is dark, it will be completely light. As when the light of a lamp shines on you. Así que, si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Vamos a ver como lo dice Mateo 6 ahora. Matthew 6. Santo Dios. Verso 22. Verse 22. Dale aquí. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Si entonces la luz dentro de ti es luz, ¿cuánta es la luz? Ahora mire el 23. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz que en ti hay es tiniebla, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Levanta tu mano conmigo al cielo. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde te pedimos tu ayuda, tu presencia. Ayude a mi hijo y a mí a predicar tu palabra. Pero te presento las ovejas, te presento tu pueblo. Trata con su mente y con su corazón también para que reciba el consejo de tu palabra. Hato el hombre fuerte, hato toda mentira del enemigo en el nombre poderoso de Jesucristo. Y declaro mente clara, mente libre, corazones puros para recibir tu palabra. En el nombre poderoso de Jesucristo, Señor nuestro. A medida que están los tuyos, cuida tu lámpara que es el ojo. Díselo otra vez, cuida tu lámpara que es tus ojos. Dan gloria a Dios y siéntate, gloria al Señor. A su nombre. Dios es bueno. El Señor me mostraba a mí que el ojo es como una ventana. Los ojos son ventanas. Los ojos son ventanas. Por una ventana tú puedes ver. Por una ventana tú puedes ver. Pero por una ventana te pueden ver a ti también. Ay papá, el ojo nos permite ver y de esta forma disfrutar de uno de los cinco sentidos que tiene el hombre. Para muchos, el más importante de los sentidos. Nos sirve para, a través de la vista, poder conducirnos. We can conduce ourselves. Por la importancia que tiene el ojo. Porque of the importance that the eye has. En el cuerpo. In the body. Es sumamente delicado. It's very delicate. Si algo cae dentro del ojo. If something falls in your eye. Él enseguida comienza a lagrimar. It starts to tear up. Para que salga. Lo que tiene dentro. Whatever is inside. Sirve de lámpara. It's also as a lamp. Pues va guiándonos. Because it guides us. También es una ventana. It's also a window. A través de los ojos. Through the eyes. Podemos observar el exterior. We can see to the exterior. Pero por una ventana. But through a window. También pueden entrar cosas. Things can come inside. El ojo del hombre. The eye of the man. Puede ver el exterior. Can look at the exterior. Pero quiero hacer una diferencia. Entre el ojo del hombre. I want to make a difference between the eye of the man. And the eye of God. El ojo del hombre ve lo exterior. The eye of the man looks at the exterior. Pero el ojo de Dios. But the eye of God. Ve lo interior. Looks at the interior. When you're looking. Usted está observando lo que está en el exterior. You're observing what's on the exterior. Pero usted observar algo. For you guys to observe. También a través de los ojos. Te puede entrar algo. Then through your eyes. Por eso que yo llamo hoy aquí. That's what I call today here. Aparte de que la Biblia dice que los ojos son lámparas. Besides that the Bible says that the eyes are the window. Yo también lo veo con una ventana. I also see it as a window. Yo tenía una vecina en Cuba. I had a neighbor in Cuba. Que siempre estaba en las persianas. She was always on the windows that open sideways like that. Persiana yo no sé cómo le llamo en inglés. The blinds. Cuando la puerta de mi casa sonaba de frente. So when the front door of my house was sound. Las persianas se abrían. The blinds were open. Ella podía ver a mí porque yo no podía ver a ella. So she could see me but I couldn't see her. Y hay que tener cuidado. And you have to be careful. Porque a veces cuando estamos mirando algo. Porque a veces cuando estamos mirando algo. Creemos que de allá para acá no va a venir nada. We believe that no one can see from over there over here. Pero así como usted está mirando para allá. But just like how you're looking over there. Y allá para acá lo está mirando usted. From over there they're looking over here to you. En el verso 34 Kike. En el verso 34 Kike. Dice que cuando el ojo es bueno. It says that when your eye is good. O sea que mira y busca lo bueno. In other words it looks and searches for what's good. Pues eso es lo que va a entrar al cuerpo. And that's what's going to go inside the body. Depende como esté el corazón del hombre. Depending on how the heart of the man is. El hombre va a actuar. The man is going to act. La Biblia dice. The Bible says. Que del corazón mal a la vida. That your heart is the well spring of life. El ojo va a mirar. The eye is going to look. De acuerdo a lo que el hombre tiene en el corazón. According to what the man has in his heart. Hay ojos carnales. Hay ojos carnales. Pero hay ojos espirituales también. Hay ojos espirituales. Hay ojos espirituales. Su nombre. Su nombre. El ojo bueno. The good eye. Puse yo aquí. I put here. Busca lo positivo y mira lo positivo. It's search for the positive. pero aquí que cuando el ojo es maligno pero cuando el ojo es maligno o sea que busca estar pendiente so where it's paying attention to a las cosas malas to the things that are bad entonces todo el cuerpo so then the whole body comienza a contaminarse gets contaminated cuando tú miras los manos inmediatamente que tú lo miras immediately that you look at him va la mente it goes to your mind y de la mente al corazón and from your mind to your heart es un chispito así it's something like this, it's small así que miré so I looked pensé llevé al corazón and what's in my heart para qué I sin el ojo the eye así como está lo bueno just like how the good comes in puede entrar lo malo the bad can come in alerta, miseria, hoy God says be warned be careful with your eyes be careful with what you're looking at para que la luz cae en ti but the light that is inside of you cannot be it's not converted to darkness I would say God I'm going to Spain give me a word that's missionary or that's to say goodbye that's not your problem talk about the eye glory a Dios y ayer era las once de la noche yesterday at eleven y todavía estaba peleando con Dios that was the fighting we got porque yo no quería traer esta palabra hoy because I don't want to bring this word today yo quería traer otra I wanted to bring another one porque usted cree why do you believe que se usa tanto la televisión the TV is used y la internet y la internet aún free even when it's free con cosas malas con cosas malas con cosas malas me acuerdo un uno un de esto que ponían un anuncio en la televisión me acuerdo a news that they were putting on the TV de una muchacha haciendo pornografía y cosas y decía for 9 99 y decía se lo pongo en la casa I'll put it to put it in the house wow que barato wow that's cheap porque como es malo porque cuando la gente vea so when people see it se contamina el cuerpo the body gets contaminated observe lo que están poniendo en la televisión observe what they're putting on the TV observe aún los animados de los niños observe even the animated stuff for the kids el entretenimiento de los niños the entertainment for the kids observa lo que tu hijo está mirando observe what your kid is watching porque lo que están poniendo lo que Disney está metiendo ahí lo que Disney está metiendo ahí lo que Disney está inyectando los niños lo que Disney está injectando los niños lo que Disney está injectando los niños es veneno es veneno porque los ojos son ventas porque los ojos son ventas because the eyes are windows porque los ojos entran la malicia porque los ojos litan la malicia so from the eyes bad things go to cuando se está doministrando aquí when we have the ministering here el pastor manda cerrar los ojos the pastor sends for people to the Cierra los ojos. Close your eyes. Cierra los ojos. Close your eyes. Porque se está desarrollando una liberación. The liberation is happening. Y la gente está. And the people. Con los ojos bien abiertos. With the eyes really open. Y Dios está diciendo, cierra los ojos. And God's saying, close your eyes. Cuida tu ojo, dice Jehová, wey. God says today, take care of your eye. Dijo tu ojo. He said your eye. Pero todos tenemos dos ojos. But we have two eyes. ¿Por qué un ojo? Why one eye? Parece que hay uno bueno y uno malo. See that there's a good one, there's a bad one. Cuida tu ojo. Take care of your eye. So el ojo puede ser un instrumento. So the eye can be an instrument. Para bendición. For blessing. O para maldición. Según como tú lo uses. According to how you use it. Según como tú lo uses. ¿Qué tú estás mirando? What are you watching? ¿Qué tú estás mirando, mi hermana y mi hermana? What are you watching, my brother and my sister? ¿A qué le estás dedicando más tiempo con tu vista? ¿A qué le estás dedicando más tiempo con tu vista? ¿Estás seleccionando lo que estás viendo? ¿Estás seleccionando lo que estás viendo? ¿Estás mirando cualquier basura que te están dando? ¿Or are you watching just any trance that comes up? Santo Dios. Pero si tu ojo es maligno, decía el Mateo. But like how Matthew said, but if your eye is evil. ¿Por qué? Aquí es Jesús el que está hablando, hermano. Here's Jesus who's talking. No es un predicador ni es uno de los discípulos. It's not a picture of one of the disciples. ¿Cómo Jesús va diciendo a los discípulos, pero si tu ojo es maligno, pero si se convirtieron ya. How are you going to say if your eye is evil, but if anybody converted? ¿Cómo van a tener un ojo maligno? How they're going to have an evil eye. Si son discípulos de Jesucristo. They're the disciples of Christ. ¿Y qué? And what? Si hay algo imprudente en esta vida. And there's something in this life. Es la vista. It's a sight. A ver si usted mira aunque usted no quiera mirar. Sometimes you look without even wanting to look. Porque la vista es una presentada. Because a sight just wants to look at everything. Los ojos son unos presentados. Your sight. Just wants to look at everything. Pero el que tiene escrito. Whoever has Christ. Y Dios que los ojos se han presentado. And the eyes just want to look. Tiene que cerrarlo. No tiene que mirar acá. You have to close them or turn your face away. If you have Christ in your heart. If you want to be faithful to God. You have to do it this way. You know how many people are in pornography right now? They're trapped in it. Si no le gusta. No diga Gloria a Dios. If you don't like it. No diga Gloria a Dios. ¿Usted sabe cuánta gente está pendiente al vecino? You know how many people are paying attention to the neighbor? Si no le gusta. No diga Gloria a Dios. If you don't like it. Don't say Gloria a Dios. Pero mira como tú andas primero. But look at how you're walking first. Es fácil mirar la paja de tu vecino. You need to see the little, the little, the little, the little, the little. Pero la Biblia dice. The Bible says. Hipócrita. Hipócrita. Sácate primero. La viga de tu ojo. I'm going to take away the plant from your eyes first. Gloria a Dios. It's eyes. Que lo que hay es que limpiarlos. And we have to do is clean them. Porque están igual. Because they're the same. Que esas lámparas. As those lamps. Que hace mucho tiempo. It's been a while. Que no se limpia. And you'll clean them. Y la luz que sale. And the light that comes out. De ella. Of them. Es opaca. Es opaya. Porque lo único que es que darle una limpia ahíta con un trapito. Así como hacemos ya en la casa nosotros. Because like how they do in my house. All you have to do is just pass a little cloth through it. ¿De cuándo no limpias la lámpara de tu sala? How long has the message you clean the lamp in your. ¿De cuándo no limpias la lámpara de tu comedor? How long has the message you clean the lamp in your. Where you're dining room? Cuando tenga uno chavo lo va a pagar alguien para que se trepe y lo haga. When you got the money you got to pay someone through. There's a lot of people like that. They have their eyes dirty and they want someone else to clean them. Carlos. Yo no soy usted pero en ocasiones yo. I don't know about you but en ocasiones me. Actify some drops. Que se llama clear eyes. That the name is. Clear eyes. Clear eyes. Clear eyes. Aclara los ojos. Son unas goticas que son refrescantes. Their eyes are, their little drops that refresh your eyes. Si usted está viendo un poquito nublado. So if you're seeing a little bit cloudy. O tiene alguna irritación en los ojos. O your eyes are irritated. Usted sella dos goticas en cada ojo de esos. Two drops in each eye. Que a los 10 segundos. In 10 seconds. La luz está larga. Your light is long. ¿Usted ve claro? ¿Y tú dice que bueno que puedo ver bien ahora? Y tú dice que bueno que puedo ver bien ahora. And you're like, it's good that you see good now. I think. Yo creo. Que hay una persona. A better person. Necesitan comprar clear eyes. And some people need to buy clear eyes. Glory to God. Santo Dios. Cuando el hombre aprende. When the man learns. A usar los ojos. To use his eyes. Con la alianza del Espíritu Santo. With the guidance of the Holy Spirit. Cuando algo aparece. When something appears. Que no es bueno. That's not good. Vida la cara. Turn your face. O cambia la vista. Or change your sight. O se va del lugar. Or leave the place. Amen. Glory to God. He estado en una línea en el Windisi. I've been in a line in Windisi. O he estado en una línea en Publix. Or a line in Publix. O he entrado a ese Walmart de aquí. Que usted tiene la colonia para allá. Or I've been in the Walmart that's in the Colonial. Y me he tenido que ir para el carro. I've had to go to the car. ¿Por qué no? ¿No puede? ¿Me voy? Because I can't. Y yo sé que a otra persona le ha pasado. I know this happens to other people. He llegado a un lugar. You get to a place. Donde usted no quiere ver algo que está pasando ahí. That you're not. You don't want to look at something that's happening there. Y usted o cierra los ojos. And then either you close your eyes. O mira la cara. Or turn your face. Or you want to get out. O tiene que salir. Usted no quiere que le entre lo que usted está pasando ahí por los ojos. Because you don't want what's happening there to go in through your eyes. Dios sigue diciendo hoy. God keeps saying to me. Cuida tus ojos. Take care of your eyes. Gloria. Porque es lámpara. Because it's a lamp. Porque es una ventana. Because it's a window. Y es necesario cuidarla. Es necesario to take care of it. Pues cuando el hombre ha propuesto. En su corazón. So when the man is proposing his heart. Ver con los ojos espirituales. To see with spiritual eyes. ¿Por qué con los ojos espirituales? Why with the spiritual eyes? Porque estos están despejados. Están sanos. Because they're here. Entonces podemos ver a Cristo. So that we could see Christ. Y su luz. And his light. En medio de la tiniebla. En medio de la tiniebla. ¿Cómo es posible? En medio de la tiniebla. En medio de la tiniebla. Ya pueda ver luz. La Biblia me dice. Que él resplandece. En medio de la tiniebla. Pero si lo que estoy mirando con los ojos de la carne No voy a ver la gloria de Dios Santo Dios Santo Dios O sea podemos en medio de las tinieblas Mira lo que dice Juan 812 Otra vez Jesús les habló diciendo Yo soy la luz del mundo El que me sigue No andará en tinieblas Sino que tendrá luz de la vida Mira I can teach you something El que tiene tinieblas en el corazón Where has darkness in the heart Busca con los ojos carnal y ver tinieblas fuera They with their flesh eyes They look for darkness outside Te lo demuestro fácil I'll show it to you easy Si usted lo que quiere ver Una movie Una película A movie Porque su corazón Lo que tiene de ser Es recibir algo de parte de Dios Porque su corazón lo que tiene de ser es recibir algo de parte de Dios Because your heart wants to see something of God En ese momento que usted busca What do you search for? Llama por teléfono a Pumali A couple miles through the cell phone Que siempre tiene movies cristiano No he does Christian movies Y le pregunta si tiene una publicación a las paretes pero si usted quiere ver otra cosa pero si usted no tiene que llamar a Pomal usted va a otro lugar y no te dicen lo que es malo ver otro tipo de película bueno depende como sea lo que usted dice es el momento lo que usted quiera hacer lo que usted dice en el corazón que me nace hoy tengo odio en mi corazón con mis ojos voy a odiar tengo rencor en mi corazón con mis ojos voy a tener rencor con mis ojos voy a tener rencor voy a mirar feo la gente voy a atravesar los ojos porque eso es lo que tengo en el corazón pero cuando el corazón pero cuando el corazón está limpio está sano está sano entonces entonces yo voy a mirar lo positivo creo que es tu ojo que no se infecte que no se infecte son para la botica con tu ojo hay otro que vete que es cuando los ojos se ponen rojo hay gente que no se pone en un lado porque también son rojos su nombre Dios está aquí Dios es bueno Dios es bueno Dios es bueno a su nombre gloria a su nombre gloria en el libro de Mateo capítulo 5 verso 29 mire lo que dice la palabra por tanto si tu ojo derecho te es ocasión de caer sacalo y échalo de ti pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado no al cielo al infierno Matthew 5 29 if your eye causes you to sin gouge it out and throw it away for it is better for you to lose more part of your body than for your whole body to be thrown into hell dice 18 9 Mateo sigue hablando Jesús Matthew 18 9 ojo te es ocasión de caer sácalo y échalo de ti mejor te es entrar oye con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego Matthew 18 9 and if your eye causes you to sin gouge it out and throw it away it is better for you to enter life with one eye than to have two eyes and be thrown into the fire of hell ahora dice Mateo 20 15 Matthew 20 15 says no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío o tienes tu envidia porque yo soy bueno do I have the right to do what I want with what's mine or are you envious because I am generous tenemos que tener cuidado we have to be careful porque déjeme decirle algo because let me tell you something hay algo bien feo en la vida que se llama envidia there's something really ugly in the life that is called being envious or jealous hay gente que tiene una forma tan sutil para envidiar hermano there's some people that have such a such a way to be envious and jealous que el que no anda en el espíritu es confundido they're confused I heard a testimony of someone that someone bought a new car and her brother came and he says your car is so beautiful but he says I think he could have waited until next year and this year he would have gone to the mission did that sound good no very nice sound okay pero después que el hombre dice eso nothing the man says that a que compró el carro to the one who bought the car se fue para otro lugar he went somewhere else y dejó saber y dejó saber y dejó saber por qué Dios lo bendijo a él y no me bendijo a mí y no me bendijo a mí y no me bendijo a mí que tenía ese ojo ese ojo tenía envidia y no me bendijo a mí la gente que viene y te dice cosas mucha gente que viene y te dice cosas Suenan elogio. They sound like they're raising up or honoring. Mentira. Lies. Or complimenting. Mentira. Mentira. ¿Quien es lo que tú tienes? Mentira, Satanás. Those are lies. Tienen lo que tú tienes. What is it that you have? Santo Dios. Para no tener que arrancar, kick el ojo. Then I have to gouge out your eye. El ojo derecho que estaba hablando la Biblia. The right eye is what the Bible is talking about. Es necesario evitar la trampa. Then it's necessary for you to not fall on the trap. Porque si evitamos la trampa no hay que arrancarse el ojo. Because if we don't fall on the trap then we don't have to take out the eye. Evitar lugares. So in such places. Evitar situaciones. To avoid places and situations. Que faciliten la caída del ojo. Which makes the fall of the eye easier. Porque depending on where you go to. Es lo que tú vas a ir a ver. Es lo que tú vas a ir a ver. Si tú sabes que vas a ir a un lugar. If you know you go to a place. Y allí vas a ver algo. And you go see something there. Que no te conviene. That's not good for you. No vaya. Don't go. A la gloria. Yes. Por qué voy a ir. Why am I going to go? Para que cuando yo vine. Para que cuando yo vise. Desde el ojo. From the eye. Va a la mente. Go to the mind. Desde el corazón. Desde el corazón. en el resto del cuerpo and from the heart to the rest of the body it's falling it's better to quit something that we like to save our soul and spirit to not end up in hell and in this paragraph I'm going to point out one word quit up to here I give up I quit I quit pornography I quit I quit I quit look at what I'm not supposed to be looking at I quit seducing what I'm not supposed to be seducing I quit that's something that the man and the woman and God have to do renunciar se fue porque te digo algo la oferta siempre va a estar present the offer is always going to be present yo sigo viendo la misma oferta por la televisión I can see the same offer through television 999 I can send to you the movie y en la internet maybe free Dios está hablando hoy aquí ¿Sabes por qué Dios está hablando hoy aquí? Porque Dios nos ama Porque Dios nos quiere en la orilla Dios nos quiere más adentro Jesús le dijo a Pedro Voy a hablar adentro Hay que dejar de estar pescando en la orilla Hay que meterse adentro Hay que meterse adentro Con la bendición de Dios Con la bendición de Dios De afuera cualquiera pesca Hasta yo que no sé pescador De afuera Quero que sea afuera Quero que pesca Hasta yo que no sé pescador Even me that I don't fish Pero adentro But inside Adentro es que la cosa es fuerte Inside is where the things are hard Pero grande es la bendición But big is the blessing Hay que remar Hay que remar el bote Para meterse mal adentro Y a veces las zonas son grandes Y a veces llueve Y a veces llueve Y a veces el sol Y a veces el sereno Pero allá adentro Es donde está la bendición So I ask you Do you want to Be a fisherman From the shore Or from deep inside You know what I believe Can't be wasting Any more time I believe That we're in time To make some decisions Serious And important And it's time Let the enemy know That you're not a weak person Or weaker That in the flesh You can be weak But you get close to the Father To God You're more than victorious I believe that today The guy is talking to us And the guy is saying There are some things That can't be done anymore It's done Se terminó Liz was singing And he was talking Something about this It's time to get back What God gave you one day That you had in a corner You threw it in a corner Because you let yourself Be entertained by the enemy But today Today God says Take care of God The alcoholic They had to get away From the bars There's some people here Whoever was alcoholic Is alcoholic The thing is They just don't drink You didn't catch that You didn't catch that The man is a sinner From man But he just doesn't sin anymore But if I know That God took me out of alcohol And I stopped practicing Now I'm going to go to a bar Me voy a sentar I'm going to sit in the bar Para que todo el mundo sepa Para que todo el mundo sepa Que yo me siento Y que yo lo bebo That's it And I'm going to go to a drink You know what Dios no te manda a hacer eso That doesn't tell you to do that Eso es provocar al enemigo That's provoking that Si Dios te sacó de la barra If I took you out of there Tú no tienes que regresar a la barra You don't have to go back El jugador ¿Qué hace metido en un casino? ¿Qué hace metido en un casino? No, yo voy al casino Porque yo no juego I go to the casino Pero yo no juego So you like to be messing Te gusta estar cerquita del juego You like to be close to the game Te estás provocando tú mismo You're provoking yourself Y si Dios ve eso And if God sees that Yo, there you go You want to do it, do it You can hacerlo, hazlo Mira, a ver unos jueguitos ahora Por el teléfono Now this game's in the phone Nada malo tiene pastores Eso no es nada That's nothing bad, pastor Pero yo te veo dos horas ahí But I see you two hours there Esclavito del juego He's a slave to the game No es nada It's nothing Aquí una pornografía, pastor Aquí va el adulterio Aquí no hay flores Este juego no es nada No es nada Pero yo te veo dos horas ahí Pero there's nothing But I see you there for two hours Y cuando usted viene a ver Usted tiene una adicción de eso Y no se ponga bravo conmigo Y cuando usted viene a ver Y tú tienes una adicción de eso Y tú tienes una adicción de eso Y tú tienes una adicción de eso Manten distancia Manten distancia De lo que te puede hacer infiel De lo que te puede hacer infiel amén gloria a Dios distancia distancia Dios quiere llevarte a tu primer hoy Dios quiere llevarte a tu primer hoy si a través de la televisión y la computadora o otro medio entra la inmoralidad en ti apagar y lee la Biblia y lee la Biblia oh pastor y hay 150 gente sentada aquí hay 25 que leen la Biblia así nuevamente 25 que leen la Biblia continuamente leen la Biblia porque leen la Biblia porque leen la Biblia y no todos los días lee la Biblia y no todos los días leen la Biblia y hay una adicción y hay una adicción y hay una adicción amén cuida tu ojo take care of your eyes porque por aquí Dios me decía es por los ojos porque God was saying it's through your eyes observa que todo el entretenimiento que el diablo está trayendo ahora if you pay attention all the entertainment that the enemy has now todo es por los ojos observa hermano everything is through your eyes mire hermano yo voy a querer te voy a pedir I'm going to ask you cuando tú te vayas hoy de este lugar when you leave the church mira cuando tú no tengas nada que hacer when you have nothing to do analiza este mensaje analyze this message y autoanalízate tú and autoanalyze yourself tú vas a ver mi hermano y mi hermana you're going to see my brother and sister que no lees la Biblia y no lees la Biblia no oras you don't pray pero ves no velas pero ves no velas tú vayas con el teléfono y estás metido en internet y no oras ni lees la Biblia o read the Bible pero oje conmigo que es que yo te amo no quiero que tú tengas una vida la victoria una vida espiritual no carnal a spiritual life not a fleshly one that's why sometimes the things come and people react no no va a reaccionar ni lees la Biblia ni nada and people react incorrectly ni dicen ni aleluya ni gloria a Dios people don't say hallelujah glory to God or praise or anything que estamos adorando entonces then what are we praising si yo no leo la Biblia if I don't read the Bible yo no oro I don't pray I don't pray yo no canto I don't sing I don't praise God 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 dígamelo usted a mí you tell me santo I don't praise God I don't praise God I don't praise God es una distracción es una distracción y como usted no está metido en un banco robando usted no está haciendo nada feo usted cree que está bien pero no lees la Biblia no oro you don't pray you understand me that's the problem Dios dice hoy cuida tu ojo God says today take care of your eye these are the windows y por aquí es donde el enemigo se quiere meter and this is where the enemy wants to go in y en algunos momentos se ha metido and in some moments he has gone pon los ojos through your eyes cuida tus ojos a veces mejor cerrar los ojos something that's better to close your eyes cierra los ojos close your eyes cierra los ojos close your eyes yo vi nosotros dos días en Facebook una parte cristiana donde hay una mujer mal vestida a thing of something christian and a woman is dressed incorrectly y un hombre dentro de ella orando and a man behind her praying y ella ahí terrible and her there you already know dentro de la iglesia inside of the church porque vienen a modelar y hacer pasarela delante de la iglesia y ahora los hombres de Dios y una vez y creo que alguna vez lo testifique aquí y una iglesia donde había una mujer que decía yo soy linda entonces los baños estaban detrás de la altar debes que entrar por esa área de ahí o sea cuando el pastor decía levántese por el mundo para la palabra es el momento que ella iba para el baño para el baño y ella empezó a ir y ella empezó a ir porque quería que la mirara quería que la sedujara quería que la sedujara quería que la sedujara yo fui llamar al pastor y yo visito esta iglesia y yo visito esta iglesia pero si tú no recuerdes a esa mujer no vengo más no vengo más porque tienes que ir al baño en el momento que todo el mundo está pendiente al frente porque tienes que ir al baño cuando todo el mundo está pendiente al frente sabía que tú puedes ser piedra de tropiezo por otra persona y cuando usted lo descubre si lo estás haciendo cuando lo descubra dile piedra te va de mi vida porque no voy a ser más piedra de tropiezo nosotros estamos para bendecir a otros no para ser piedra de tropiezo muchas veces no nos damos cuenta y se caen en cosas 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 pero por eso aquí Dios Dios advierte Dios lo que estás exhortando advierte parate frente al espejo acuérdate habla contigo como yo estoy que estoy haciendo mejor yo cambio esto que soy yo que con los otros y se caen en cosas aleluya aleluya Dios vive y en usted cree que lo conoce mejor a usted sino es usted mismo dígame usted yo sé donde está mi problema yo sé lo que tengo que mejorar yo sé lo que debo cambiar yo sé y mi Dios también y mi Dios también bueno espera que nadie te lo diga así que wait para nadie que no me lo diga dígalo tú mismo say to yourself Enrique Marcheco bote los zapatos mejores cambiate los petis bote el saco dígalo tú mismo say to yourself nadie tiene que ver decir que nada no uno tiene que ver la película de Dios doy la película de Dios habla de mi vida habla de mi vida habla de mi vida lo que tengo que cambiar ¿What do I have to change? And that's what God wants. God wants to get to another level. So what you believe you have to change. What you think he's looking at. It's not a blessing. This word is just for you not doing it anymore. The word is not to hurt you. Or shoot you. God wants to take you to another level. God wants to get better. Or you'd be a better husband. Or a better wife. Or a better son. Or a better daughter. Santo. Or a better person. God wants you to be a better person. Para eso se hizo esta palabra. That's why this word was made. Para llevarnos de un nivel a otro. Take us from one level to another. Y mejorar nuestra vida. Make our life better. Lo amo en Jesucristo. I love you in Christ. Pero lo amo con ser. But I love you with jealousy. Es un sero santo. It's a holy jealousy. No quiero verte destruirte. I don't want to see you destroyed. Quiero verte caminar hacia arriba. I want to see you walk upwards. No quiero verte con los hombros caídos. No quiero verte con los hombros caídos. No quiero verte con los hombros caídos. Quiero verte con las manos arriba. El Dios de nosotros no es de abajo. Por eso es que Dios trata así. Constituy conmigo. That's what God works for you and me like this. Gloria a Dios. Que quiere llevarnos a por irme. No te dé pie conmigo, mi hermano. Tienes puestos. Aleluya. Gloria a Dios. Santo Corredor de Dios. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo. Recibe gloria y honra. Toda la gloria. Toda la gloria es tuya. Toda la honra es tuya, Señor. En esta tarde te doy gracias por tu palabra. Nos ha confrontado. Nos ha aconsejado. Nos ha exhortado. A ser mejor personas. Ayúdanos ahora a poner esta palabra en práctica. A ser sabio. Y entendido. Y reconocer que esta palabra es para el bien. Para que nuestras vidas cambien y mejoren. Gracias por tu pueblo que está aquí. Que ha sido obediente y la ha recibido, Señor. La ha escuchado. Trata con sus corazones, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Señor. Cuida tu ojo. Santo Dios. Dame sal. Aleluya. Gloria al Señor. Santo Dios. Santo Dios. Yo voy a pedirle que tú levantes la mano aquí a la de ti. Esta palabra ha sido clara. Esta palabra no necesita más explicación. Que la que se ha dado aquí. Dios nos ha dicho hoy, boga más adentro. Métete más adentro. Búscalo más. Si eras amigo de Jesucristo, sé más amigo ahora. Oh, oh, Zahaba. Y dile, Señor. Si por un momento me desatendí de ti. Me quiero volver a conectar contigo. Gloria a Dios. Quiero volver, Señor. Quiero reconstruir mi amistad contigo. Yo quiero reconciliarme contigo, Dios. Dios, borra nuestras rebeliones. Lleva a nuestro nivel hoy. Que podamos mirar las cosas que tú quieres que nosotros veamos. Ayuda al Espíritu Santo. Aleluya. Gloria. 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 Gracias, Señor. Aleluya. 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 Yo quiero llegar. Díselo, Señor, en tu corazón. Yo quiero serte fiel. Yo quiero serte fiel. Pone en mi corazón tanto el querer como el hacer. Según tu propia voluntad. Queremos ser mejor. Promuévelo, Señor. A un nuevo nivel. Aleluya. A un nuevo nivel. Aleluya. Aleluya. Para tu gloria. Y para tu honra. Aquí está Dios, hermano. Aquí está Dios. Vamos a comenzar a orar. Pero usted va a comenzar a orar por el que está a lado suyo. No ore por usted. Yo estoy orando por usted. Usted ore por el que está a lado usted. Comenzamos a orar. Padre, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús. En esta tarde te damos gloria. Te damos honra. Yo te presento a toda esta congregación. Tú conoces, Dios mío. Aleluya. La entrada y su salida. Tú sabes cómo se sienten los corazones. Tú sabes, Dios mío. Aleluya. En qué momento te hemos faltado. Pero en esta tarde, Dios mío. Aleluya. Te pedimos. Que abra la ventana de los cielos. Y comiences a derrubar esa chequina. Ese aceite fresco. Queremos servirte en espíritu y en verdad. Queremos llegar al cielo. Y decirte, Padre, en lo poco. Aleluya. Te pedimos fiel. Y tú nos vas a decir. Entra en el gozo de tu Señor. Bendice esta congregación. Bendice cada vida. Llévate a las enfermedades. Llévate a las enfermedades. Llévate a los entretenimientos. Permite a Dios. Que podamos tener mejor comunicación contigo. Que podamos estar mejor en tu plan contigo. Esta es tu iglesia. Esta es tu iglesia. Esta es tu iglesia. Esta es tu iglesia. Yo deseado por el poder de tu palabra. Que hay hombres y mujeres. En este lugar. Que están tomando decisiones correctas. Decisiones correctas. Decisiones correctas. Para servirte. Para seguirte. Aleluya. Aleluya. Te pido, Señor. Que guarde la congregación. Guardes esta iglesia. Mira a los líderes. Únelos hoy más que nunca. Tú sabes, Señor, que voy a salir de este lugar. Por 10 días. Dios mío. Me voy yo donde quedas tú, Señor. Aleluya. Y tú eres el pastor de pastores. Tú eres el pastor de pastores. Tú eres el pastor de pastores. Tú te vas a encargar. Te guiar. Te guiar. Te aconsejar. Te exhortar. Que ellos no hagan nada, Dios mío. Vuelve la voluntad con ellos. Porque tú vas a estar con ellos. Tú vas a estar con ellos. Tú vas a ir a tu callado. Tú vas a ir a tu callado. Tú vas a ir a tu callado. Le impundirán aliento. A ver esa mesa. En presencia de mis anunciadores. Húgue mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando ciertamente. El bien y la misericordia. Nos seguirán todos los días. De nuestra vida. Y en la casa de Jehová. Y en la casa de Jehová. Y en la casa de Jehová. Moraré por la cocina. Moramos. A la gloria del Padre. A la gloria del Hijo. Y a la comunión. De su Santo Espíritu. Y un pueblo victorio a Luis. Amén.